Música Mi padre era jugador y también fue entrenador, entonces yo cuando era pequeño lo acompañaba a los partidos y eso, y en los descansos salía, cogía un balón y me ponía a tirar, y ya después cuando tenía 6 o 7 años me apunté en el equipo, baloncesto de mi ciudad, con mi amigo del colegio, y así fue como empezó. Pues me acuerdo perfectamente, fue un verano, que estaba con mis padres en casa, y llamaron a mi padre y empezó a reírse, y cuando terminó de hablar por teléfono me dijo que habían llamado a mi caja, que querían probar una semana conmigo, y pues yo encantado de ir. Lucas llegó a Málaga haciendo infantil, venía de un pueblo de Córdoba llamado Arrambla, un chico con unas ilusiones tremendas, le gusta el liderazgo, y sobre todo es muy inteligente. Fue increíble, a nivel de títulos fue el mejor año de todos los que he tenido aquí, nada más llegar a jugar competiciones que no estoy acostumbrado, como pueden ser minicopas, campeonatos de España, y fue increíble. Además, es un club de cantera ACB, yo antes venía a ver los partidos del primer equipo, de vez en cuando, pero todos los días, todos los fines de semana, era algo increíble. La verdad que Lucas, en cuanto a los testos, ha sido el primer día, en cuanto a, yo también a su tutor, y en la presidencia sí que, por las noches sobre todo, echaba de menos a su familia, como es normal, ¿vale? Eso duró un mes, y a partir de ahí, a la actuación total, es un chico ejemplar en todo, en estudio, buen compañero, trabajador, y una anécdota de él, pues quizás en la final de la minicopa en Gran Canaria, cuando falta dos minutos, lo quito, y el pavión se pone entero a aplaudir. Pues me ha aportado, pues, muchas cosas, ¿no? Muchos valores del club, muchas... Es como un sueño, ¿no? Yo antes, cuando jugaba a mi antiguo club, y jugaba con Toni Caja, decía, ojalá pudiera jugar yo algún día ahí, ¿no? Pues, y ahora que estoy aquí, desde infantil hasta junior, pues estos cinco años han sido de los mejores de toda mi vida. Sí, sí, siempre un orgullo, ¿no? Para todos los que hemos formado parte de la cantera, y para todos los entradores de cantera, que hacen un trabajo muy anónimo todos los días, ver a alguien de los jugadores que hemos tenido desde muy pequeños, que hace dos días era un infantil en la minicopa, ver los dibutares en la CB con los profesionales en un mundo tan difícil y tan complejo, y más para los jugadores que tienen que superar tantos obstáculos, como Lucas, que es un jugador pequeño, ¿no? De metro ochenta. Pues, bueno, sí, soy un poco cuadriculado en ese sentido, mis padres me lo dejaron claro antes de venir, que si quería estar aquí tendría que seguir sacando las mismas notas, estudiando, y pues desde el primer día tomé ese hábito de estudiar todos los días, muchas veces tengo que acostarme tarde, porque entramos por las tardes, hasta de seis a nueve, por ejemplo, así que tengo menos tiempo que mis compañeros de clase para estudiar, pero bueno, un sacrificio que es bonito, por ejemplo, porque he estado muchos años sacrificándome y este fin de semana pasada he podido cumplir mis sueños. Donde se ve Lucas es un poco serio en ese sentido, en el autobús ponemos música y eso, y él siempre está ahí estudiando, durmiendo, viendo una serie en el autobús, en ese sentido es tranquilo, pero muy buen compañero. Pues fue muy bonito porque estaba en casa y empezaron a salir en prensa noticias de que los jugadores iban a ir con sus selecciones, que había la posibilidad de ir, pero bueno, ya fue cuando ya estábamos aquí entrenando con los juniors en pretemporada, cuando ya se hizo posible y vinimos a entrenar y fue increíble, llegar aquí por primera vez, ver a jugadores de NBA como Brian, fue increíble. Pues estaba, me acuerdo perfectamente, un domingo estudiando por la tarde, y me llama mi entrenador y me dice que al día siguiente iba a ir a entrenar con el primer equipo y bueno, pues yo muy contento, vine a entrenar y conforme que iba avanzando la semana, pues veía que podía haber una pequeña posibilidad de llegar a vestirme, pero no me lo esperaba, así que fue increíble. Pues estaba bebiendo agua después de un ejercicio y se me acerca Luis y me dice, ¿estás preparado para el domingo? Y yo pues ahí ya, pues me empezaba a reír y dije que sí, que estaba preparado. Bueno, es un momento muy bonito para mí a nivel personal, en el sentido que se me notifica de que el chico se va a vestir con el equipo ACB en el partido, por un lado, bueno, es un problema para nosotros porque teníamos la final de la Final Four aquí de Málaga y renunciábamos a un jugador que ejerce de capitán y como la perfecta extensión del entrenador dentro de la pista, pero por otro lado es un momento de alegría por ver que es otro chico el que sube también a ese equipo. A partir de ahí lo único que le doy las recomendaciones que se me dieron a mí en aquella experiencia, pase lo que pase, compórtate como un jugador más, no eres un jugador junior, no eres alguien que está debutando, sino si te dan la oportunidad de estar en la pista, aprovechala y ten el temple que siempre demuestras en cada día. Y bueno, yo creo que se demuestran los tiros libres que metes. Pues una sensación muy diferente, cuando estás arriba viéndolo en la grada, estás tranquilo, pero cuando apareces aquí y te pones la pista, había una buena grada ese día, pues estaba muy nervioso, en el banquillo también estaba muy nervioso, pero bueno, ya cuando salí a pista, esos 50 segundos, me relajé. Pues me acuerdo que estaba sentado en el banquillo y Ángel, un ayudante, me dijo que estuviese preparado y de repente veo que Luis se gira y me dice, Lucas, y pues corrí, me quité el cubre rápido y nada, salí a pista. Sí, porque a Pepe lo conocí en un campus de verano, de hecho de baloncesto, que hice en Córdoba y alzaría a pista, pues me dice, me dijo algo así como, ¿qué tal, cordobés? O algo así. Y la verdad que es algo que nunca olvidaré. Pues el día después, bueno, aunque parezca gracioso, fue un examen, ¿no? La primera hora, pero bueno, la realidad, no tengo los pies en el suelo, como dije el otro día, y así que sé que tengo que seguir trabajando con mi equipo junior y nada, si las oportunidades que tenga la aprovecharé y ya está. Pues después de, me acuerdo perfectamente, he estado mis padres allí en la grada, en el sector allí, al lado de la canasta, y justo después de tirar los dos tiros libres, se acabó el partido, miré y estaba allí, veía a mi hermano llorando, a mis padres abrazados, y fue para mí, pues, muy bonito y al igual que muchos mensajes de familiares, de mis tíos, de mis amigos, fue muy bonito todo. Pues nada, que muchas gracias por haberme ayudado todo este tiempo, haberme apoyado estos años que he estado aquí, y que nada, que ellos han sido parte también de este logro que he conseguido.